Hola a todos los MOS. Hoy vamos a hacer una sección de preguntas, de preguntas MO. Hace tiempo que no lo hacíamos y ya se estaban empezando a acumular, tenemos bastantes. Esto no quiere decir que nos sigáis mandando, porque yo no sigo un orden cronológico, sino más bien por el interés de las preguntas y algunas inevitablemente o porque están mal formuladas o porque yo no entiendo bien qué es exactamente lo que quiere preguntar la persona, pues las elimino, no me queda más remedio. Pero no os desaniméis, seguid enviando vuestras preguntas, ya sabéis que para hacerlo solamente tenéis que ir a la descripción, preguntas MO y ahí hay un enlace. En ese enlace os subís un pequeño vídeo de unos segundos haciendo vuestra pregunta y yo la contesto. Aunque tarde un poco, soy lento pero seguro, la contesto. Así que hoy nos tocan preguntas MO. Vamos a hacer unas cuantas porque llevamos tiempo sin hacerlas y espero que os resulten de interés. La primera es de las buenas, de las duras. Las he cogido las más duras al principio porque os pilla frescos y luego si lo hago más hacia el final seguro que a lo mejor ya no tenéis la atención tan preparada. Y es sobre el centro del universo. Nos la hace Miguel. Escuchar. Hola Materia Oscura. Mi nombre es Miguel Ángel, estoy aquí en estos bellos jardines de Aranjuez. Tengo una pregunta. Si la luna gira alrededor de la Tierra, la Tierra alrededor del Sol, este junto con otros sistemas estelares, en la Vía Láctea alrededor de un agujero negro y a su vez la Vía Láctea con otras galaxias gira alrededor de otras galaxias también, otros cúmulos de galaxias. Entonces el universo entero está girando alrededor de un centro. Hemos detectado que el universo tiene un centro y entonces giramos alrededor de él. Gracias por tu respuesta y enhorabuena por el programa. Pues, hola Miguel, tiene mucha lógica todo lo que tú dices, pero no, el universo no tiene un centro. Es verdad que lo que tú dices está muy bien dicho. La luna gira alrededor de la Tierra, la Tierra alrededor del Sol, el Sol alrededor de la galaxia, es decir, todo gira alrededor de un centro. Pero es que una cosa limitada o finita como el Sistema Solar, pues eso es bastante fácil, ¿no? Porque, bueno, fácil, pero es posible. Porque tú ves todos los cuerpos que tiene, sabes dónde empieza y dónde termina el Sistema Solar, puedes buscar un centro de gravedad que sería el punto central alrededor del cual todo está girando. Y resulta que ese punto pues está muy próximo al Sol, está en el Sol. Bien, eso es sencillo. Incluso para una galaxia puede ser sencillo, para un grupo de galaxias. Pero ten en cuenta que el universo no sabemos dónde termina. Es decir, cuando nosotros hablamos del universo, no estamos hablando de todo el universo, sino del trocito de universo que nosotros podemos ver. Y hay mucho más universo más allá de lo que podemos ver. Esto, ¿cómo es? Es muy fácil. Nosotros, efectivamente, nosotros estamos en el centro de nuestro universo visible. Pero cualquier individuo que esté observando desde cualquier punto del universo tendrá su propio universo visible. Imagínate que el universo visible, desde nuestra perspectiva, sería un círculo, ¿vale? Que es el límite de lo que podemos ver. Ese límite está marcado por la luz. Lo que hay más allá, sencillamente la luz que emiten las cosas que están más allá de nuestro límite, del universo visible nuestro, esa luz que emiten esas galaxias que hay más allá, no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros, con lo cual no lo podemos ver. Es imposible que lo veamos. Con lo cual, nosotros lo único que podemos ver es una especie de burbuja a nuestro alrededor que es un trozo de universo. Pero, evidentemente, hay más burbujas. Si nos colocáramos en el borde, su ponte cerca del borde de nuestra burbuja de universo, y ahí hubiera un observador, tendría su propia burbuja. Una parte se superpondría con la nuestra y la otra sería una parte que él puede ver, desde su posición, pero nosotros no. Él también está en el centro. Y casi cualquier observador en cualquier punto del universo. Es decir, no existe un centro. Hay otra razón para que no exista un centro del universo. Piensa que todo lo que vemos a nuestro alrededor, tanto el universo visible, nuestra parte de universo que podemos llegar a ver, porque más allá la luz no nos ha podido llegar todavía, porque no ha tenido tiempo de llegar aún, todo lo que existe, todo lo que hay, surgió de un único punto, que es el Big Bang. Eso quiere decir que toda la realidad dispersa que estamos viendo estaba toda comprimida en ese único punto. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que empezó a expandirse no fue equivalente a una explosión, que explota en algo y se expande en algo. En ese punto surgió ese algo también, que es el espacio. Es decir, no había espacio en el que expandirse. Lo que está sucediendo, con esa explosión la tenemos que entender, no como una explosión aquí en la Tierra, que algo explota en el aire y se expande en algo que ya existe, sino en algo que todavía no existe. Por lo menos lo que exista, lo que existiera antes del Big Bang, no tiene nada que ver con lo que existe después. El espacio y el tiempo se formaron durante el Big Bang. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, que estábamos, toda la materia que actualmente está dispersa, incluidos nosotros, estaba toda en el mismo punto, al irse expandiendo eso, es decir, al irse estirando el espacio, acuérdate del ejemplo de los puntitos en el globo. No es que los puntitos se muevan cuando se hincha el globo, sino que es el tejido del globo lo que se expande. Bueno, pues así hace el espacio. Y al estar cada vez expandiéndose, pues las cosas están cada vez más lejos. Bueno, pues todo eso resulta que desde cualquier punto que nosotros estemos, como estaba todo en contacto, si miramos hacia cualquier lado que miramos, como estamos dentro del Big Bang, por decirlo así, nuestra frontera de visión es el Big Bang. Es decir, miremos a donde miremos, estamos mirando el Big Bang. Siempre. Pero nosotros y los demás observadores también. Parece antinatural pensarlo, pero es así. En esas condiciones es absolutamente imposible de buscar un centro, si es que lo tiene. Y si lo tiene, desde luego, no hemos sabido encontrarlo. Y la mayoría de los investigadores piensa que no existe un centro. Por lo que sabemos, el universo podría ser infinito, más allá de nuestro horizonte visible. Espero que con esto te haya quedado claro la cuestión que tenías. El universo no tiene un centro. Y las cosas giran, pero tenemos que tener marcos de referencia. Tenemos que ser capaces de ver el sistema entero para determinar cuáles son las fuerzas que actúan y buscar ese centro alrededor del cual las cosas giran. ¿Lo podemos hacer localmente? Sí. Sistemas solar, galaxia, grupos de galaxias, pero no con el universo entero. La segunda pregunta es de las duras también y va sobre el entrelazamiento cuántico. Imaginaros, ahora os cuento. Y nos la hace Janito y dice así. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Moss. Mi pregunta va sobre el entrelazamiento cuántico. Hemos oído hablar de que dos partículas entrelazadas reaccionan de la misma manera independientemente de la distancia a la que estén. Es decir, cualquier cosa que le ocurra a una, le ocurre a la otra inmediatamente. Pero me gustaría saber cómo se hace el entrelazamiento cuántico. ¿Se hace de alguna forma natural? ¿Hay alguna fuerza de la naturaleza que lo haga? No sé si en los agujeros negros, en las supernovas, ¿se puede hacer artificialmente ese entrelazamiento? ¿Se pueden desentrelazar? Me gustaría saber un poquito más sobre el tema. Muchas gracias. Hola, Janito. Muy buena tu pregunta. Me ha gustado mucho. La respuesta sencilla a lo que tú preguntas es si existe el entrelazamiento cuántico, si se puede hacer en laboratorio, si también se da en la naturaleza y sí, unas partículas que están entrelazadas se pueden desentrelazar. Dices, quiero saber más sobre el entrelazamiento cuántico. Empecemos para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando por explicar qué es. Es una propiedad de las partículas según la cual dos partículas que han estado en estrecho contacto en el momento de ser creadas se quedan entrelazadas. Es decir, hay una asociación entre esas partículas tan grande que después, si se separan esas partículas, cualquier cosa que le suceda a una inmediatamente es sabido, entre comillas, por la otra que experimenta un cambio similar. Y eso, y aquí es lo importante, sin importar la distancia en la que se encuentren. Es decir, podría estar una partícula en un extremo del universo y la otra en el otro, si a la partícula A le pasa algo, cambia alguna de sus características, la partícula B inmediatamente hace lo propio. Estaréis pensando, pero eso entonces es más rápido que la velocidad de la luz. No viola la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque es imposible enviar información, es decir, la información viajando a través del universo, cualquier tipo de información. No solamente, cuando hablo de información, hablo, pues no sé, de un fotón que transporta luz. Eso también es información. No puede hacerlo más deprisa que la luz. Entonces, los que estéis pensando que con esto se puede hacer un sistema de radio, por ejemplo, instantánea, para comunicar instantáneamente con otro punto del universo, pensar que los controladores de las misiones de Marte tienen un montón, tienen siete minutos entre que la orden que le dan al rover que está por Marte la coge y luego contesta, son otros siete de vuelta. Es decir, las ondas de radio a la velocidad de la luz tardan tiempo en recorrer la distancia. Si estamos hablando de muy lejos, tardarán muchísimo tiempo. Tener un sistema de comunicaciones instantáneo sería impresionante. Pero no es eso. ¿Por qué? Porque no, en el momento que tú introduces cualquier tipo de información en ese sistema, ese puente, ese entrelazamiento se rompe y entonces las partículas quedan liberadas. Es un poco como nosotros estamos acostumbrados a utilizar tecnología. Sabemos que apretamos un botón y pasan cosas. No tenemos ni idea de cómo pasan, ni de qué es lo que hay debajo, ni de cómo funciona eso para que pase, no sé, el propio subirse a un ascensor. Apretamos un botón, subimos y bajamos, pero no sabemos cómo funciona ese mecanismo, o cuando nos subimos a un avión o cuando utilizamos un teléfono móvil. Estamos muy acostumbrados, la gente corriente, a utilizar tecnología sin conocer todos los principios que hay. Bueno, pues en este caso, a los científicos, con el entrelazamiento cuántico, les pasa exactamente lo mismo. ¿Saben que existe? ¿Saben que funciona? ¿Se pueden aprovechar de esas características para un montón de estudios y para un montón de cosas que en algún momento serán prácticas? Sí, pero todavía no saben cómo se produce. Sigue siendo uno de los misterios de la física y algo que, antes o después, acabaremos resolviendo. Pues la tercera pregunta, para no desentonar, también es sobre uno de los grandes misterios del universo. Nos pregunta Hernán, fijaros, por planetas o galaxias hechos de antimateria. Escuchad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo le vas, José Manuel? Quería preguntarle si puede existir la posibilidad de que existan sistemas solares, planetas, estrellas, galaxias, incluso, ¿por qué no seres vivos compuestos de antimateria? ¿Puede existir esa mínima posibilidad? ¿Qué tanto se sabe y se sospecha con respecto a eso? Tengo una gran intriga. ¿Qué tanto se puede saber? Los saluda Hernán. Saludos de Argentina. Hola, Hernán. Vamos a ver. No lo sé. Ni yo, ni nadie. Que haya planetas enteros que puede haber incluso vida o estrellas de antimateria, no lo sabemos. Te diré una cosa. En primavera del año pasado, un equipo de investigadores, recuerdo, que dijo haber encontrado el tipo de emisión que haría la materia al destruirse con la antimateria. Ahora os explico por qué. Y eso sería compatible con que existieran estrellas de antimateria dentro de nuestra propia galaxia. Es decir, pero si las hay aquí, las hay en muchos lugares. Incluso se atrevían a cuantificar. Decían que cada 400.000 estrellas normales habría una de antimateria. Lo cierto es que ese estudio está todavía muy en pañales. Hay que demostrarlo muchísimo más. Pero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la antimateria existe. Se crea en laboratorio, somos capaces de crearla, de crear, por lo menos, partículas y átomos de antimateria. Pero, durante el Big Bang, se debió de crear la misma cantidad de materia que de antimateria. ¿Y qué es la antimateria? Una partícula de antimateria. Vamos a ver. Cada partícula normal de materia tiene su correspondiente partícula en la antimateria. ¿En qué se diferencian? Pues se diferencian, son exactamente iguales en todo, excepto en la carga eléctrica que es opuesta. Así, si un electrón, por ejemplo, tiene carga negativa, un antielectrón, que se llama positrón, que es el equivalente en la antimateria, pues tiene carga positiva. Si un protón tiene carga positiva en la materia normal, en la antimateria, en la antiprotón, tiene carga negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que uno menos uno es igual a cero. Cuando una partícula de materia se encuentra con su antipartícula correspondiente, ¡buf! las dos se destruyen y lo que queda es un pequeño destello de energía. Entonces, tu pregunta es, nosotros ahora mismo estamos, miremos a donde miremos, nos parece, vemos galaxias, vemos estrellas y todo está hecho de materia. Y la pregunta es, ¿y dónde está la antimateria que falta? Porque si en el Big Bang surgió la misma cantidad de materia y de antimateria y si al tocarse se destruyen, pues eso quiere decir que toda la materia del universo tendría que haberse destruido con la antimateria que se formó al mismo tiempo. Pero no ha sido así porque ahí está, estamos viendo, estamos viendo un montón de estrellas y de galaxias y están hechas de materia. Entonces, ¿dónde está la antimateria que falta? Hay varias ideas, varias teorías. Algunos piensan que es posible que por alguna razón se creara más materia que antimateria. De manera que cuando toda se aniquiló hubo un sobrante. Y ese sobrante es la materia que vemos hoy. No parece sencillo. No parece sencillo porque ese desequilibrio no se sabe muy bien cómo debió de producirse. Esa desigualdad. Lo lógico es que hubieran estado las mismas cantidades para guardar la paridad. Bueno, y si fueron las mismas cantidades, pues eso lo mismo implicaría que por ahí fuera y sin que nos hayamos dado cuenta, pues puede haber galaxias enteras hechas de antimateria. Claro, o planetas enteros o con estrellas enteras. Claro, nos cuidaríamos muy mucho de ir a cualquiera de esos sitios porque en el momento que tocáramos, pusiéramos pie en un planeta, por ejemplo, hecho de antimateria, pues todos nuestros átomos, nuestras partículas empezarían a aniquilarse con antipartículas correspondientes de ese propio planeta. Con lo cual acabaríamos en una pequeña explosión y no quedaría nada de nosotros. El principal argumento para que no existan o por lo menos que no seamos capaces de ver estrellas de antimateria es que materia sabemos que existe, estrellas de materia sabemos que hay, pero de antimateria no y si las hubiera pues se supone que estarían interactuando con su entorno y provocando estas aniquilaciones que serían visibles esta emisión de radiación muy característica de una partícula cuando se desintegra con su antipartícula imaginaros una estrella chocando con una antiestrella lo que puede ser eso. Bueno, pues no hemos visto esas cosas o por lo menos si las hemos visto no las hemos identificado como eso. Este equipo de investigadores que ahora no recuerdo exactamente de dónde eran pero hace como un año dijo que sí que había captado unos cuantos casos en los que la radiación la emisión que ellos habían visto habían analizado varios miles de estrellas pero en 14 de ellas esa emisión era compatible con una aniquilación de materia con antimateria. La cuestión sigue abierta. La pregunta tuya y te la contesto en teoría es ¿sería posible que hubiera? Sí porque no habría prácticamente ninguna diferencia. Es decir una galaxia o un planeta o una estrella de antimateria funcionaría exactamente igual que uno de materia. El problema es que ambas no se pueden mezclar. De hecho en laboratorio cuando se crea antimateria es todo un récord tenerla durante unos segundos durante menos de un minuto porque en cuanto esa antimateria creada en laboratorio toca con lo que sea se destruye. Se intenta confinarla en campos magnéticos pero aún así no se ha conseguido tener un trocito de antimateria mucho rato para poderlo estudiar bien. El récord ya os digo apenas es de unos minutos. Así que esa es la cuestión. ¿Puede haberlos? Podría. Podría. Hay quien dice incluso que ha sido capaz de detectar estrellas hechas de antimateria pero la cuestión sigue abierta. La siguiente pregunta nos la hace Rafa y va de planetas no de cualquier planeta sino de los gigantes gaseosos y nos pregunta si pueden tener un corazón sólido. Escuchar. Buenas, José Manuel Nieves. La pregunta que tengo yo para preguntas es la siguiente todos los gigantes gaseosos que hay en el universo se sabe si alguno tiene algún componente tanto en su estructura o en el núcleo que sean de roca o piedra es decir todo lo que compone por ejemplo los planetas rocos simplemente. Gracias. Hola Rafa sí, efectivamente hay los los planetas gaseosos o muchos planetas gaseosos pueden tener y de hecho tienen núcleos rocosos. No es estrictamente necesario también esto se hace todo con modelos informáticos también se han hecho modelos en los que se ha podido comprobar que un planeta gaseoso podría subsistir sin necesidad de ese núcleo rocoso bastaría con que los gases que están en el centro al estar sometidos a mucha presión fueran mucho más compactos y estuvieran mucho más densos todavía se podría sostener pero fíjate por ejemplo una bola de gas que está ardiendo es el sol y el sol claro hay tanto calor en el centro que no estamos hablando de un núcleo rocoso sino que estamos hablando de un horno nuclear bueno pues hay muchos planetas gaseosos que no tienen núcleo rocoso pero muchos otros sí por ejemplo nuestro Júpiter se piensa que sí que lo tiene ¿qué ocurre? que es muy complicado de ver porque son esas en este sentido toda la parte gaseosa de Júpiter que es la inmensa mayoría es tan grande son miles y miles de kilómetros de profundidad y tan densa será una atmósfera tan enorme y tan densa que no nos permite llegar hasta hasta el planeta o hasta el núcleo rocoso que tiene pero en el año 2020 los científicos tuvieron una gran suerte estudiando una estrella relativamente cercana y es que vieron un núcleo de un planeta gaseoso desnudo es decir privado de todo ese gas que lo convierte en un en un gigante gaseoso y ¿cómo saben que era de eso? pues lo saben perfectamente lo saben perfectamente por las emisiones que ese núcleo que era ya varias veces más grande que la Tierra era como el núcleo rocoso era desnudo era como del tamaño de Urano más o menos si no recuerdo mal y estaba en una posición en la que evidentemente la estrella la estrella estaba lo suficientemente cerca la estrella a la que orbita como para haberle ido arrancando todas las capas de de su atmósfera hasta que lo había dejado pelado lo que es simplemente el núcleo central expuesto es la primero el primero y único que se ha visto efectivamente entonces los estudios que se han hecho nos demuestran que efectivamente dentro de muchos planetas gaseosos pues puede haber núcleos sólidos y núcleos sólidos y rocosos como el caso con casi total certeza de nuestro Júpiter la siguiente pregunta muy interesante nos la hace Pablo y es sobre agujeros negros o mejor sobre la distorsión temporal en los agujeros negros ahí queda la cosa hola Nieves me llamo Pablo y mi pregunta viene relacionada con los agujeros negros y la relatividad general según la relatividad general si un objeto cae a un agujero negro un observador exterior verá como se para y permanece ahí infinitamente mi pregunta es ¿cómo puede ser que lo estemos viendo infinitamente si el objeto ya ha caído y ningún fotón nos puede estar llegando sobre él? y si es así al observar cualquier agujero negro no lo veríamos llenos de objetos que han caído pero que se han quedado preparados para un observador exterior gracias hola Pablo reconozco que tu razonamiento es muy bueno pero tienes un error y es la palabra infinitamente no estaríamos ese astronauta o esa nave que entra en el agujero negro no la estaríamos viendo infinitamente la estaríamos viendo durante un tiempo muy largo pero no infinito es decir al final la nave si estuviéramos el tiempo suficiente veríamos a la nave entrar y desaparecer en el agujero negro no es infinitamente el tiempo no se detiene se distorsiona sabemos desde Einstein lo sabemos que la masa distorsiona el espacio-tiempo es una distorsión del espacio-tiempo y no existe una distorsión gravitatoria mayor que la de un agujero negro que es tal la gravedad que tiene que no solamente distorsiona ligeramente el espacio-tiempo sino que lo puede hacer curvarse sobre sí mismo ¿vale? y hablo del espacio y del tiempo entonces ¿qué sucede? tú imagínate que tú vas dentro de ese cohete y que te vas a meter dentro de un agujero negro cosa que no te recomiendo pero en fin allá tú si te gusta pues eres libre de hacerlo ¿no? entonces tú te metes y para ti el tiempo pasa normal tú notarías pues nada que cruzas al horizonte de sucesos que es la línea imaginaria después de la cual ya no podrías volver porque la gravedad es tan grande que ni siquiera la luz ya podría salir y tú no notas nada para ti pasa una hora normal un mes normal y tú te tiras y vas dentro del agujero negro pero esa distorsión temporal hace que una persona que esté fuera del agujero negro vea ese movimiento tuyo que para ti es normal para un observador externo se produce en cámara lenta a ver en una cámara que puede ser tan lenta que esa entrada tuya que para ti es un minuto pues a lo mejor son mil años ¿de acuerdo? no infinita pero mil años pero si se quedara mil años mirándote vería como desapareces ¿vale? entonces no pueden estar acumulados los objetos porque no es que se quedan ahí de una forma infinita sino que se quedan en el marco de referencia temporal de un observador externo les parece o sea les parece que pasa muchísimo más tiempo de manera que cada minuto tuyo que para ti pasa normalmente pueden ser años cientos de años o miles de años para un observador que está fuera pero no infinito y esa es la clave de tu pregunta espero que te haya quedado claro el concepto la siguiente pregunta nos la hace tú que tú y he de decir que antes de lo que es la pregunta que es lo que vais a ver vosotros él hace un razonamiento dos o tres minutos que está muy bien el razonamiento pero también tiene un error de base y en cuanto te lo explique tú que tú te vas a lo vas a entender rápidamente vamos a escuchar primero la pregunta hola José Manuel equipo soy Miguel Ángel desde Mallorca tengo dos preguntas una la velocidad de expansión del universo se dice que es más rápida que la luz es un dato empírico cuantificable y cuantificado a qué velocidad se expande y sobre todo como se expande aceleradamente en qué velocidad estaríamos ahora desde el comienzo del universo a expandirse y segunda si esa expansión es más rápida que la velocidad de la luz yo considero que ninguna galaxia por muy cercana que esté a otra podrían verse la una a la otra por si el espacio entre ellas se expande más rápido que la velocidad de la luz nosotros en el cielo solo podríamos ver los objetos de nuestra galaxia y quizá galaxias que se acerquen a nosotros pero no galaxias galaxias distantes muchas gracias en tu razonamiento anterior nos dices que claro si la expansión del universo llega a más rápido que más puede ser mayor que la velocidad de la luz pues entonces cómo es posible cómo es posible que la luz de una galaxia a 13.000 millones de años luz tarde 13.000 millones de años y nosotros ya estemos aquí esperando a esa luz cómo es posible que hayamos llegado antes luego te contestas tú mismo y dices claro por como el universo se hace más grande por la expansión del universo y como la expansión del universo puede ser mayor que la velocidad de la luz pues esa es la explicación para que nosotros estemos aquí y la luz de esa galaxia lejana nos llegue después vale pero aquí es muy sencillo la velocidad de expansión del universo puede llegar a ser superior a la velocidad de la luz pero es que esa velocidad sigue una constante la famosa constante de Hubble eso que quiere decir que hay un lío ahí porque hay dos dos maneras de medir cuál es la velocidad de expansión del universo y resulta que no coinciden lo cual trae de cabeza a los científicos pero te puedo decir que está entre 68 y 72 kilómetros por segundo y megaparsec un megaparsec son 3,26 años luz es una distancia es una medida de distancias del universo eso que quiere decir que una galaxia que esté a un megaparsec de distancia es decir a 3,26 años luz se moverá más o menos a 70 kilómetros por segundo alejándose de nosotros si está a 2 megaparsecs se moverá a 140 kilómetros por segundo alejándose de nosotros si está a 10 megaparsecs se moverá a 700 kilómetros por segundo y si está lo suficientemente lejos se moverá a la velocidad de la luz o incluso más deprisa que la velocidad de la luz con lo cual eso que tú preguntas teniendo en cuenta esta cuenta de la vieja te darás cuenta inmediatamente de que no es como tú lo formulas sino que la expansión se llama expansión acelerada del universo porque cuanto más lejos está una galaxia más deprisa parece estarse alejando de nosotros y eso se mide además con otra propiedad que es el corrimiento hacia el rojo es decir la luz que nos llega de esa galaxia que se aleja sale desplazada hacia la parte roja del espectro eso quiere decir que la onda se está haciendo más larga es decir tiene que recorrer más distancia y por eso la onda luminosa que nos envía se estira más si se estuviera acercando sería un corrimiento hacia el azul se irían haciendo ondas cada vez más estrechas porque al venir hacia acá y seguir emitiendo ondas luminosas pues cada vez tendrían que recorrer menos distancia para alcanzarnos y las ondas la longitud de onda sería cada vez menor pero si juntas estas dos cosas te darás cuenta que sí la velocidad de expansión puede llegar a ser mayor que la de la luz si está a la distancia necesaria pero una las galaxias que sabemos que se están alejando de nosotros cada una lo hace una velocidad según a la distancia que esté en razón de entre 68 y 72 kilómetros por segundo y megaparsec cada megaparsec hay que añadirlo otra vez esa velocidad espero que con esto te haya quedado claro la siguiente pregunta es sobre un tema que a mí me encanta que es Venus Venus y sus posibilidades de vida nos la hace Roberto Martínez hola buenas tardes José Manuel soy Roberto desde Madrid mira quería saber porque siempre se está hablando de Marte pero parece que no se habla tanto de Venus o no se comenta tanto y también en el pasado Venus sí que pudo albergar esos océanos de agua líquida y ese ecosistema que pudiera albergar vida las temperaturas eran más bajas quería saber qué procesos tuvieron que pasar para que tanto en nuestros planetas vecinos como en Venus y en Marte pudiera albergar ese ecosistema apto para la vida y en qué momento del tiempo pudo pasar tanto en uno como en otro para contextualizarlo un saludo a todos los mos hola Roberto pues sí tienes razón se habla mucho de Marte pero también se habla mucho de Venus de hecho Venus en estos últimos dos años digamos que está de moda otra vez está de moda otra vez por aquella posibilidad que también lo contamos en un vídeo de materia oscura aquella posibilidad de que de aquella vida pasada que seguramente o que es probable que tuviera Venus hace miles de millones de años algo hubiera sobrevivido y esté todavía en alguna de las capas de la atmósfera de Venus eso hay un vídeo entero de eso si te interesa lo puedes lo puedes consultar pero pero sí sí se sabe se sabe exactamente se sabe con bastante certeza que hubo un momento en que Venus era el planeta más favorable a la vida y además no coincidió con el momento en que la Tierra se volvió favorable para la vida sino que era anterior y esto me preguntas ¿por qué? pues muy fácil porque sabes que para que la vida se forme y para que las condiciones sean adecuadas para la vida los planetas tienen que estar a una distancia que es el área habitable la zona habitable tienen que estar en la zona de habitabilidad de su estrella en nuestro caso del Sol y esa es la distancia de la estrella que permite que sobre la superficie haya agua líquida si está más cerca coge más calor y toda esa agua se evapora se pierde y no hay agua líquida en la superficie si está más lejos ese agua se congela y tampoco hay agua líquida sobre la superficie en el momento presente ese más cerca es precisamente Venus por eso ya no tiene agua y ese más lejos es Marte pero hace miles de millones de años el Sol no brillaba de la misma manera que ahora y ese es el factor que tienes que tener en cuenta para tu pregunta la zona de habitabilidad Venus estaba en todo el medio hace unos cuatro mil millones de años alrededor de alrededor de esa época curiosamente curiosamente en ese momento ya se estaba empezando a formar la primera vida en la Tierra porque la zona habitable no es un punto es una franja y la Tierra estaba pero en la zona muy externa ¿qué pasó? el Sol se va haciendo cada vez más caliente con lo cual la zona habitable se va alejando Venus se queda fuera y se queda demasiado cerca del Sol con demasiado calor y entonces ahí lo que se produce es un efecto invernadero masivo absolutamente masivo se evapora toda el agua que hay en la superficie el carbono las moléculas de carbono las moléculas de efecto invernadero como el dióxido de carbono se disparan el metano y se forma toda esa atmósfera tan densa y esa temperatura superficial que actualmente es de 400 grados más o menos y que no es de media y que no es compatible con la vida al mismo tiempo que esa franja se mueve la Tierra va ocupando una parte cada vez más central y entra Marte también entra Marte que está un poco más lejos de la Tierra si seguimos así porque el Sol según va pasando el tiempo cada vez se va a ir calentando más pues llegará un momento en que la Tierra si está aquí pues la zona habitable se sigue desplazando a medida que el Sol se calienta pues llegará un momento en que a la Tierra le pase lo mismo que a Venus y que el planeta realmente favorecido sea Marte y me dirás pero bueno si Marte también pudo tener agua y vida sí efectivamente Marte también pudo tener agua y vida porque al moverse al moverse la franja habitable hace ya muchísimo tiempo que Marte empezó a caer dentro pero no lo suficiente como para retener una atmósfera la atmósfera de Marte siempre fue muy tenue incluso en los momentos de mayor esplendor del planeta digámoslo así sin embargo en Venus se cree que debió de pasar un proceso muy similar al que sucedió en la Tierra de hecho el planeta gemelo de la Tierra en nuestro sistema solar el planeta más parecido a la Tierra en todos los sentidos es Venus y no Marte espero que con esto te haya quedado la pregunta resuelta la siguiente pregunta también muy buena es sobre cómo y cuánto se aleja la Luna de la Tierra porque es verdad que se aleja y la pregunta nos la hace Rafael hola José Manuel y a todos los no mi pregunta en principio son preguntas y están relacionadas con los satélites en este caso nuestro la Luna y era para saber si es verdad que se está alejando poco a poco de la Tierra y la segunda pregunta es si cuando se termine de alejar si va a perderse en el espacio o va a ser captado por la la gravedad solar o qué va a pasar con ella y en tercer lugar sé que hay uno de los satélites de Marte no sé si es de Himos o Fobos o el más cercano que decían que en unos 20.000 años o por ahí se iba a estrellar en Marte porque parece que tiene una órbita decreciente venga gracias Hola Rafael efectivamente efectivamente la Luna se aleja de la Tierra y además sabemos exactamente cuánto para algo sirven esos ¿os acordáis cuando hablábamos de las personas que dicen que nunca hemos ido a la Luna y yo ponía como ejemplo no hay más que enfocar un rayo láser desde cualquier suficientemente potente azotea para para chocar con unos reflectores que los astronautas de las misiones Apolo dejaron allí bueno pues eso se sigue haciendo 50 años después se sigue haciendo y se hace precisamente para medir en todo momento la distancia a la que está la Luna porque los rayos láser son muy precisos van allí rebotan en esos reflectores vuelven otra vez a la fuente a la fuente original y así podemos medir la distancia y gracias a eso sabemos que la Luna se aleja cada año unos cerca de 4 centímetros más de la Tierra hasta 3,78 centímetros para ser exacto más lejos de la Tierra y eso cada año y esto ¿cómo es posible? pues es es muy fácil o sea es fácil de entender si lo sabes la Luna y la Tierra forman parte de un mismo sistema gravitatorio la Luna gira alrededor de la Tierra y así es como así es como funcionamos pero ¿qué sucede? en la Tierra tenemos mar o sea tenemos Tierra y tenemos agua y el agua se mueve mucho más que la Tierra evidentemente por las actuaciones gravitatorias bueno pues los movimientos de los océanos la fricción de esos movimientos está haciendo que la rotación de la Tierra sea cada vez un poquitito más lenta al ser un poquitito más lenta su gravedad disminuye un poquito con lo cual la Luna que sigue girando alrededor cada año está un poquitito más lejos un poquitito más lejos ¿esto qué consecuencias tiene? bueno pues que poco a poco esto pasan millones y millones de años para que esto sea realmente apreciable pero poco a poco los días seguirán haciendo algo más largos en la Tierra y el hecho de que la Luna cada vez esté más lejos pues llegará un momento en que esté lo suficientemente lejos como para afectar a las mareas afectará ya sabemos la longitud del día ya será bastante más grande y eso supondrá que tendremos días más largos y que probablemente tendremos inviernos más crudos y veranos más cálidos ¿no? pero ¿y hasta dónde y hasta cuándo se va a alejar la Luna? ¿se va a perder en el espacio? me estabas preguntando no no se va a perder nunca es verdad que cuando la Luna se formó ¿sabéis? después de la colisión de Tella ese cuerpo del tamaño de Marte que chocó contra la Tierra y cuyos escombros lanzados al espacio se volvieron a condensar en la Luna si es como nació fue hace 4.000 millones de años bueno pues en el día de hoy la Luna está 18 veces más lejos de lo que estaba cuando se formó hace 4.000 millones de años 18 veces más lejos de la Tierra y se sigue alejando ¿pero qué va a suceder? pues que al final los dos sistemas se va llegará a una distancia que ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es es bastante más larga de la que tenemos ahora pero donde se equilibrarán y entonces la Luna y la Tierra ya a partir de ese momento se quedarán siempre en la misma distancia pero para esto tienen que pasar miles de millones de años es decir antes de que nosotros nos quedemos sin Luna o la Luna esté muchísimo más lejos de nosotros tanto como para ya equilibrarse si no pasara nada más en el universo pues se equilibraría y seguiríamos más lejos pero seguiría girando a nuestro alrededor pero es que antes de eso el Sol ya nos va a dar problemas y la Tierra seguramente se terminará porque llegará un momento en que el Sol termine su vida que de eso hemos hablado en otros programas no lo vamos a repetir ahora así que como respuesta a tu pregunta si la Luna se aleja a unos casi 4 centímetros al año se va a seguir alejando durante miles de millones de años y si el Sol lo permite y no se nos carga antes llegará un momento llegará un momento en que eso se equilibre y la Tierra y la Luna ya a partir de ese momento ya se quedarían siempre a la misma distancia también me hace eso al final una pregunta rápida que si Phobos que es uno de los satélites de Marte va a acabar cayendo en Marte sí eso va a suceder y va a suceder no dentro de mucho tiempo para nosotros sí pero dentro dentro de un par de decenas de millones de años sabemos que la órbita de Phobos uno de los dos satélites marcianos no es del todo estable y que al revés de nuestra Luna lo que está haciendo es que a cada vuelta cada año se acerca un poco se acerca un poco y terminará cayendo no hará mucho daño porque Phobos es un satélite muy pequeño con respecto a Marte la Luna es un satélite muy grande así que espero que con esto te haya quedado aclarada la cuestión la siguiente pregunta es de Juan Antonio Melero y le interesa y a quien no cualquiera que tenga dos dedos de frente eso le interesa la minería espacial y su futuro Hola José Manuel buenas tardes saludos a todos los MOSS soy Juan Antonio desde Elda Alicante quería preguntarte sobre la minería espacial cómo está pensado desarrollarla si hay que mandar a través de alguna órbita calcular la órbita de los asteroides se explotaría allí cómo se envidia hacia la Tierra ¿de acuerdo? un saludo y un programa fantástico muchas gracias pues sí Juan Antonio estamos en los comienzos ¿por qué te crees que volvemos a la Luna? ¿por qué piensas que los programas Artemis los programas de la NASA para regresar a la Luna y esta vez para quedarse? ¿por qué piensas los planes a Marte? esto estamos cumpliendo fases entonces la primera fase es establecerse en la Luna porque se supone que esas naves mineras que van a ir a explotar los recursos de los asteroides que están más lejos de Marte la mayoría de ellos están en el cinturón de asteroides que está después de Marte están en un cinturón que está entre Marte y Júpiter es decir más lejos de Marte y entonces las naves que tendríamos que mandar allí para volver cargadas de mineral son tan grandes que sería inviable pensar lanzarlas desde la Tierra la gravedad terrestre es tremenda fíjate la que tienen que liar para sacar una capsulita en la punta de un cohete de 60 metros pues fíjate los motores bueno pues para lanzar una nave de carga enorme pues imagínate el esfuerzo eso sería inviable así que sí y a lo que tú preguntas evidentemente se llevan ya muchos años catalogando los asteroides que conocemos cada día conocemos más pero se están catalogando clasificando sabiendo qué materiales componen unos qué materiales componen otros sabes que por ejemplo el más valioso de todos es este que se llama Psique que tiene un valor está prácticamente hecho de hierro y níquel y su valor multiplica por varias veces todos los pips de todos los países del mundo juntos creo que es un valor de trillones de dólares solamente en uno en un asteroide que se va a lanzar una nave no para explotarlo pero sí para visitarlo dentro de poco la misión Psique míralo porque hemos hablado de eso en algún otro vídeo así que sí está todo preparado hay industrias privadas que ya tienen el foco puesto en la minería espacial y me preguntas cómo va a ser pues no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que la luna va a ser fundamental va a ser el puerto espacial de la tierra de donde salgan y vuelvan las misiones con minerales las misiones de exploración y de excavación como yo lo pienso y como se está más o menos diseñando es hacer cargueros que vayan hasta esa zona donde están los asteroides se posen exploten la minería exploten los recursos se carguen las naves esas naves vuelvan a la luna no a la tierra y allí descarguen en lanzaderas más ligeras que habría un tráfico de lanzaderas entre la luna y la tierra prácticamente continuo para traer los materiales a la tierra yo creo que más o menos así será ¿cuánto tiempo falta para eso? pues un par de décadas no más sabemos que las fechas del programa Artemis terminan ahora mismo el otro día mismo vimos ya la preparación por primera vez ensamblado el cohete de la Artemis 1 que es este cohete gigantesco el STS de la NASA que es el mayor cohete jamás construido hasta ahora que mide 110 metros es una barbaridad pues ya lo vimos lo vimos montado y las diferentes misiones Artemis terminarán en el 25 o así en el año 25 ya enviando de nuevo astronautas a la luna se va a construir una estación orbital alrededor de la luna y se van a ir colocando sobre el terreno en la luna se van a ir colocando módulos que se convertirán en las futuras bases lunares muchos países quieren hacer lo propio bien colaborando con Estados Unidos bien haciéndolo por su cuenta dentro de poco la luna va a ser un sitio bastante concurrido y a partir de ahí vendrá todo lo siguiente así que la era de la minería espacial acaba de acaba de empezar y ya no va a parar estamos seguros y estoy absolutamente seguro de que eso ya no va a parar bueno llegamos a la última pregunta de hoy que nos la hace Desiré y es sobre posibles ocultaciones de hallazgos de vida escuchad Hola José Manuel enhorabuena por tu canal soy Desiré seguidora tuya desde hace años la pregunta es la siguiente ¿crees que existen indicios de que en su momento se ocultó la existencia de vida microbiana extraterrestre tras el amortizaje de las sondas Vikings en los años 70 en Marte y que sigan ocultando este hecho desde el inicio de la exploración espacial? Muchas gracias Hola Desiré no no creo que nos hayan ocultado los hallazgos de vida por una cosa muy sencilla que te voy a decir todos y digo todos los archivos de investigaciones de análisis de las dos sondas Viking todos son públicos y de hecho la polémica que hay sobre si se encontró o no se encontró vida es porque en aquel momento estamos hablando de los años 70 las sondas Viking fueron en los 70 y para los que no lo sepan hicieron una serie de análisis en el suelo y parecía durante un rato pareció que habían encontrado vida pero después se vio que lo que habían encontrado no era concluyente desde entonces y han pasado 40 años esos datos que ya os digo que son públicos incluso los podéis buscar en los archivos de la NASA cualquiera los puede ver pero claro si los vemos nosotros hay que entender mucho de química y de un montón de cosas para poder interpretarlos pero que han sido estudiados requetestudiados y vueltos a estudiar no por un equipo sino por decenas de equipos algunos son más proclives a la posibilidad de que sí se encontró vida y otros no ¿qué pasa? que eso no volvió a repetirse después de las Viking han ido muchas sondas a Marte y algunos de los experimentos se volvieron a repetir y no volvieron a repetirse aquellos indicadores que dieron los experimentos de las Viking pero la ciencia funciona así no eran los suficientes o sea había otras explicaciones aparte de que hubiera vida otras explicaciones posibles y que no se tuvieron en cuenta en aquel momento para que los resultados hubieran sido esos y no otros con lo cual nos habrían engañado cuando se encuentre vida es posible que se haya encontrado pero no lo podemos demostrar la faena de este asunto es que no tenemos elementos suficientes para decirlo a ciencia cierta para decirlo con total seguridad ocultación ninguna ojalá ya conozco ya más de un científico y exobiólogos que matarían por poder tener los datos que les faltan de los experimentos Viking y no porque los oculten sino porque no había instrumentos que recabaran esos datos que son necesarios matarían por tener el panorama completo y poder determinar si realmente encontraron o no encontraron vida pero no pueden hacerlo porque les faltan datos y ya te digo les faltan datos porque los instrumentos que se mandaron no recogían esos datos seguimos pues buscando eso es una cosa muy esperanzadora hay algunos no te voy a engañar que están bastante convencidos de que eso fue una muestra de vida fíjate fue llegar y la primera vez pum acertar y nunca más volvemos a acertar y otros que piensan que no que hay que estudiar mucho más cuando se haga el anuncio yo lo que sí te puedo decir es que cuando se haga el anuncio se hará con todas las la ley es decir estará archirrequete comprobado antes de decirlo antes de decirlo te acuerdas de Clinton en el año 90 y algo 96 me parece que fue que salió a dar una rueda de prensa con un meteorito marciano en el que se había encontrado vida bueno pues luego resulta que no era vida qué ridículo no pues eso no se puede hacer lo que hay que hacer es estar absolutamente seguros y aunque hay indicios las sondas Viking mostraron indicios de una actividad compatible con la biología pero no eran definitivos y ahí estamos todavía espero que con esto te haya quedado claro ocultarlo no no hay ninguna razón porque iban a cortarlo al revés es todo público y bueno con esta pregunta terminamos esta sesión de preguntas que hemos hecho 10 preguntas porque se van acumulando y hacía tiempo que no que no las hacíamos como os he dicho al principio así que no os animéis seguir enviando preguntas que me encantan y además cada vez son preguntas mejores las de este episodio han sido fantásticas todas así que espero vuestras preguntas ya sabéis abrir el menú de la descripción hay un apartado que es preguntas Mo pincháis en el enlace y ahí subís vuestros vídeos vuestros pequeños vídeos horizontales con vuestra pregunta yo encantado de responderlas haremos por supuesto más secciones somos Mo os espero dentro de una semana un saludo